Derecho del Consumidor Derecho del Consumidor Derechos, obligaciones, pautas y todos los procedimientos que se realizan a través del área Es decir, todo el deber de informar, las definiciones del consumidor, proveedor Obligaciones del proveedor, obligaciones del consumidor Procedimientos, cómo se deben de realizar los procedimientos Nuestros inspectores, cómo pueden actuar Las sanciones también, cómo se categorizan, se eleve, grave Y las sanciones que aplicamos ¿Y las sanciones en Uruguay son escarmiento para las empresas que brindan mal servicio? Estamos reviendo un poco la parte del monto de las sanciones Son sanciones económicas La primera, de acuerdo a lo que establece la ley Cuando no hay un antecedente, la ley establece que es un apercibimiento Entonces, enseguida, si se vuelve a cometer la infracción Ya arranca con 20 unidades reajustables Y de ahí en más, cada 10, 10, 10 El incumplimiento, por ejemplo, al no concurrir a las audiencias Está regulado de otra manera Es decir, arranca con 10 unidades hasta 50 Un proveedor que he citado una vez y no viene Arranca con 10 unidades hasta 50 Claro ¿Y cuáles son las denuncias más comunes de los uruguayos, de los consumidores? Bueno, nosotros en el área tenemos dos grandes unidades La de Atención al Consumidor de Productos y Servicios Y la Atención al Usuario del Sistema Financiero Dentro de esas dos unidades El año pasado tuvimos 26.914 actuaciones En total En total Atenciones significa registrar todo el consumidor que viene Con una simple consulta o con una mediación ¿Eso es poco o mucho en relación a estándares? Es poco, tengo que decir Bueno, somos un país chico también No, también, pero en relación a la población En relación a la población estamos hablando que es poco Porque está todo casi centralizado en Montevideo Hay poco en el interior Por eso nuestra intención es de instalarnos Y para eso el Día del Consumidor, el 15 de marzo de este año Firmamos un convenio con AGESIC Piloto Donde ellos tienen los PAC, los Centros de Atención Ciudadana Y vamos a... estamos dentro de poco Ya hemos definido los lugares y las oficinas Y vamos a tener centros de atención en los PAC Vamos a poner a capacitar a ese funcionario Para que en Cerro Largo, 33, Rocha y San José Pusimos cuatro departamentos donde no hay nada Ninguna oficina, ni del interior Entonces ahí buscamos Y es un plan piloto Que si funciona podemos llegar a... AGESIC tiene 100 puntos de atención en todo el país Entonces son atenciones para trámites Lo que vamos a hacer ahí es instalarle nuestro sistema A ese funcionario que está frente al PAC Y vamos a capacitarlo Y detrás de él va a haber una mesa de apoyo Que está también AGESIC de por medio Para la temática Porque no es lo mismo Indicarle al ciudadano que está en esos departamentos Dónde sacar una partida O cómo hacerla O la inscripción en la DGI Acá es una problemática que ya es distinta Entonces va a haber una capacitación para ese funcionario En estos cuatro departamentos que va a ser un plan piloto Volviendo para atrás Me decía 26.000 denuncias un poquito más en el año pasado Y son dos grandes grupos Por un lado servicios financieros Y por otro lado servicios Servicios en general Sí, que son los que más se demandan La problemática que afecta más es Comunicación ¿Qué es comunicación? Comunicaciones Telefonía fija Celular Televisión por abonados Telefonados Internet Se me cortó el servicio Exactamente O me prometieron tal cosa y no me lo dan O me sacaron canales Ahora tengo menos Es decir, el servicio no me colocan el teléfono ¿Celulares? Celulares también Productos defectuosos ¿Y ahí qué es lo más? ¿El de aparato? También en los productos Los celulares, electrodomésticos Y en los servicios Servicios también de enseñanza Servicios también De telefonía Contratos Toda esa problemática Es la que más demanda El volumen ¿No? Y como te decía Antes del programa Esta problemática Yo integro también Soy coordinadora del Mercosur Quiere decir que Argentina Brasil Paraguay Estamos en la misma Y las proporciones Por supuesto Nosotros somos muy chicos Pero se da ese fenómeno De que los productos Los problemas son los mismos Los problemas son exactamente los mismos Los mismos Y tal es así que Las empresas también Son los mismos Las mismas compañías Las mismas compañías Tenemos Todos sabemos Antel Movistar Claro Están en todos los países Y es lo mismo Y en financiero también Por ejemplo En la última reunión que tuve de Mercosur Estaba hablando Brasil De la problemática que tiene Con el banco Y es un banco que también funciona acá Entonces Y a nivel del sistema financiero ¿Cuáles son los reclamos más comunes? Bueno En los reclamos Tenemos deudas Personas que vienen a consultar Si efectivamente Están en una situación De incumplimiento Y si lo que le dicen De que tiene que pagar No se pasa de las tasas Que establece El poder ejecutivo Para que no se pasen por usura Vienen a buscar solución Para también Cuando hay Quieren recuperar los vales Sacas un crédito Te dan el último recibo No te dan nunca el vale Entonces piden Que nosotros pedimos A la empresa Que le devuelvan el vale Situaciones con las cooperativas Donde de repente La persona saca Crédito en un lado Crédito en otro Y después no le alcanza el sueldo Y ahí Hay problemática De endeudamiento Entonces la persona No puede ir a pagar Si no le vino el descuento De la cooperativa Porque no llegó Porque hay un margen Que tiene que Que darle de sueldo Entonces la persona No va a la cooperativa A pagar Y ahí se va formando Una cifra importante Este Con intereses moratorios Ese fenómeno ha aumentado Mucho en los últimos tiempos No, si es parejo En relación al endeudamiento No, 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 no Es parejo Es parejo Y como te decía Este En el 2000 2012 Que es donde tuvimos El sistema Fueron 24.700 consultas Y el año pasado Estamos en 26.000 Es muy Es poco Lo que va aumentando ¿No? Estamos alrededor De unas 2.400 Este 2.400 Atenciones Por mes ¿Está? Ahora Promedio Más o menos Claro Pero hay meses En que es más Y es menos No siempre Me imagino No siempre Tiene razón El consumidor No, no, no Hay casos En que la empresa Cumple con el servicio Correctamente Cumple correctamente Pero en general La persona que viene Con un reclamo Es porque Sí, es porque tiene Es porque ya ha golpeado A veces Muchas veces la puerta Y no Una de las cosas Que nosotros Aconsejamos siempre Sobre todo Y lo hacemos En la parte financiera Y es con los bancos Porque hay una Reglamentación especial Cuando viene Un consumidor Que en el año pasado Tuvimos Este Unas cuantas reclamaciones El consumidor Tiene que ir Primero al banco A presentar su reclamo Porque hay una circular La 2170 Del Banco Central Que obliga A hacer el reclamo Formal Por escrito Y el banco Tiene determinado plazo Para contestarle Si la contestación No es favorable Al ciudadano Y si no Le dio respuesta Ahí sí Nosotros actuamos Pero nosotros Siempre pedimos No así Con los casos De financieras Ni cooperativas Ni prestamistas particulares Ni los círculos Tampoco